Hola, esto es Cocinillas Vegano. Hoy vamos a preparar una calchone vegana de champiñones y aceitunas. Para la masa vamos a necesitar 250 gramos de harina, 10 gramos de levadura, media cucharadita de azúcar, 125 mililitros de agua y 2 cucharadas de aceite de oliva y un poquito de sal. Para el relleno vamos a necesitar un bote de aceitunas negras, un bote de champiñones mini de estos pequeñitos, un manojo de albahaca y salsa de tomate. Y para el queso vamos a utilizar una patata, cebolla molida, ajo en polvo, un poquito de albahaca, media cucharadita de orégano, agua y 2 cucharadas de levadura nutricional. Voy a ir empezando por la patata, que ya la tengo cociendo y ahora cuando esté hecha le voy a añadir el resto de ingredientes para obtener el queso. Pues mientras hago las patatas, puedo ir preparando la masa. Voy a utilizar 125 mililitros de agua. 250 gramos de harina de trigo, también una cucharadita de azúcar y un poquito de sal. También voy a añadirle 2 cucharaditas de aceite de oliva, 10 gramos de levadura, levadura de panadería. Y con todo esto vamos a amasar. Pues ya tengo la masa de la calchone. Está así chicletosa. Y la voy a dejar reposar en un sitio cálido al menos media hora. Bueno, mientras dejo que la masa repose, ya he echado las 2 cucharaditas de levadura nutricional en las patatas cocidas. Voy a echar también una cucharadita pequeña de orégano. Voy a echar también la cebolla en polvo, una cucharadita. Y otra de ajo en polvo. Por último, un poquito de sal. Y voy a batir esto con algo de agua. ¿Cuánta agua? Pues yo voy a poner un tercio de la taza que tengo que he utilizado del caldo de cocción de la patata. Todo esto lo voy a triturar para obtener el queso. Vale, pues esta es la textura que estaba buscando, así cremoso. Así que el queso también lo tengo. Ahora voy a preparar ya la masa que está lista y la voy a estirar para poner la calchone. Muy bien, pues ya tengo aquí mi bola de harina que ya ha crecido. Y la voy a poner en un papel de horno espolvoreado con harina. El rodillo también con harina. Y le voy a dar la forma a la calchone. Pues ya tengo la calchone estirada y en una de las mitades voy a añadir los ingredientes. Primero voy a echar el tomate frito. Ahora echaré por encima los champiñones. Y por último las aceitunas negras cortadas en trocitos. Voy a picar finito este manojo de albahaca y se lo voy a echar por encima a la calchone. Mientras tanto he puesto a precalentar el horno a 200 grados. Ya le he echado la albahaca picadita y ahora le voy a echar ya el queso vegano. Todo por encima, esparcido. Gran cantidad. Y ya para terminar, le voy a dar la vuelta a la calchone con mucho cuidado. Voy a cerrarlo como si fuera una empanadilla. Y lo aplastaré en los bordes con un tenedor. Con cuidado que no se pegue. Aquí se quiere pegar un poquito. Vale. Genial, pues ya lo tengo. Voy a aplastar los bordes. Y al horno. Ya tengo la calchone cerrada. Voy a sellar los bordes un poquito con una cuchara, como si fuera una empanadilla. Solamente me falta espolvorearla con un poquito de harina por encima. Y la voy a tener en el horno 15 minutos a 200 grados. A los 15 minutos saco la calchone del horno y ese es el aspecto que tiene. Doctora, paspatient del horno. Y ya lo tengo. ¿Habை? Hab aspects de la calchiola. Que se habe Sci Pow. ¡Oh!